como le decimos a los objetos de fortnite según la comunidad agárrense porque esto va a estar extravagante comenzamos con los cristales del centro la madre que te hacer como el cuchado el vicio el crico ninjutsu la droga los film la máquina más veloz de la italia y la coca la merca piedritas saiyajin piedras cricosas piedras alucinógenas viva la piedra banda el barra tp piedritas mágicas de la unam viva la piedra banda y la merca del patrón no sé wey algo aquí me dice que la gente se mete al cuerpo algo más que agüita del garrafón hermanos neta si les ofrecen drogas les van a decir pues que se siente bien padre y que se van a reír si es cierto pues la neta si es cierto no es cierto wey neta no hagan caso no es cierto vamos con la escopeta de dragón la de fuego la quémate solo la venganza del frijol la si fallas valiste madre la automorición la suicida mi ruca el wey que puso esto lo dice que dice que porque su morra cuando se enoja saca fuego mi pa si necesitas ayuda solo mandanos un mensajito por facebook twitter hermano no se lo vayan a madrear la hay me quemó la y no es broma amigo otra vez el que escribió esto wey si tienes problemas de ira ya no sólo en el juego en la vida real con tus amiguitos con tu pareja con tu familia y sólo dínoslo ya aquí estamos para ayudarte el pedo de fuego la anti box fights la quemarratas la quemahortos la vómito de dragón la de ritejetas la rompemadres la espérame cinco minutitos la y te chingue la quémame está la flaming hot pedos de dragón putos y fallo el tiro la guachicolera la del warzone la sume molleras wow wey no sé cómo la gente tiene tanta perra imaginación y si de verdad o sea yo no lo veo cuando están en el juego echando la arena no sé si de verdad le dicen así porque perdóname pero si yo cuando yo cuando estoy con mis compas si acaso le digo la de dragón y la escopeta de fuego pero hermano la pedos de dragón la guachicolera yo yo no entiendo a la gente vamos con la escopeta de carga el cáncer cargagot carcagada la media hora haciendo los dragabalas rompeculos la úsala si quieres dar sida es pingarda de carga la tetera la olla de presión las cosquillitas la nerf pero de agua escopeta de feria y el incesto para ti rifle del mandalorian this is the way la madre de star wars otra vez pero creatividad al máximo a quien se le haya ocurrido este pedazo de nombre la madre de star wars hermano mis respetos mijo eres la mamada neta métete de director creativo a algún lado que neta tienes muchísimo futuro el palo la escoba el pito y aquí no me vayan a malinterpretar el mete y saca aquí ni cómo defenderme va afirmatorio me han funado la comunidad de fortnite 2021 la flema asesina el pincha culos el cagaste el picanazo la mandarina dinámica picayelos y finalmente como no la gente muy creativa el saca cacas ahora nos encontramos con la pistola silenciada exótica y entre sus grandes nombres nos encontramos la egüe traigo hacks la marca pasos la juan gax la verga donde estaba la mamalona a donde va a esperanzita y en especial uno con el cual me familiaricé es el eso existe porque en realidad yo no sabía que ese tipo de arma estaba en el juego yo no hago canjes con ninguno de los personajes que existen en fortnite así que el saber que esta arma existía así me sacó un poquito de pedo raza continuamos con la lista y nos encontramos a la escopeta exótica y entre los nombres tan creativos que nos mandó la racita se encuentran la abuela abuela los trick shots la abuela nepes la water drop la easy rotation este superman la escopeta de mecha cómo ir de una pelea fácil y rápido también nos encontramos la escopeta puerca y la santa maría la verdad ese último no entendí ni por qué pero digamos que sea al panita claro y continuando con un poco de anécdotas la siguiente arma tampoco tenía idea que estaba en el juego hasta que la vi en un gameplay de un panita llamado la barbie un saludo el barbie saludazos crack muchísimas veces por presentarme esta arma pero nos encontramos el sniper de dragón y entre los nombres nos encontramos la lanzafueguito el quemapatas el quemaculos y la línea de fuego bastantes nombres a decir verdad para un arma que no tenía ni idea que existía pero aún así continuemos con este vídeo ahora nos encontramos con el remake del sniper pesado el snipe explosivo entre los apodos que le tiene la bandita nos encontramos el sniper explotapartidas el luag bar en la pasculeadas el destapaculos a domicilio el lanzacohetes el sustitos el truena casas y también el comodo 3000 nombres demasiado adecuados para esta arma para continuar con este vídeo nos encontramos con el rifle de palanca que a decir verdad es una de las armas más insignificantes en todo el juego realmente no he visto jugadas que ustedes bien son impresionantes realmente y pues bueno vamos a mencionarlo más más por respeto que porque realmente valga la pena pero nos encontramos en estos apodos la oveja negra la agua del panqueque la franco escopeta la indomable el rifle de chafa el caza miados es no un scopo nada o el rifle de casa barato la verdad nombres bastante adecuados para este rifle que como ya mencioné es un tanto insignificante no he visto jugadas que llamen mucho la atención con esta arma pero aún así por respeto le mencionamos es la típica arma que te encuentras cada dos pasos y a decir verdad no veo que nadie la lleve en su inventario por un fin que realmente valga la pena y como penúltimo lugar de este vídeo nos encontramos con la escopeta táctica que tras algunas entregas de esta pequeña serie nos encontramos continuamente porque la ponen la quitan y la gente le da diferentes apodos debido a que su daño y todo lo que conlleva a esta escopeta va cambiando conforme también la temporada y entre los apodos nos encontramos suban el daño a esta madre el 5 en 5 la bipolar la cosquillitas escopeta de papel o la nerf o nada un arma bastante polémica debido a que de repente sirve para el spam a veces aunque esté espameando da 5 en 5 entonces no sirve de nada el disparar 10 balas si de todas maneras va a bajar 2 después 5 después nada entonces es un arma que todos amamos y odiamos a la vez aunque en lo personal prefiero esta arma a cualquiera de las ya existentes la escopeta dragón la escopeta de doble cañón o inclusive la escopeta de carga que muchos ustedes llamaron la tetera si es que ya lo mencionó luigi y esto debido al ruido molesto que hace y a veces no hace nada de daño pero cuestión de gustos de cada quien continuemos con el último lugar de esta lista y encontramos el resto de exóticas y aquí no hay un nombre en específico para cada una de ellas sino que la bandita quiso generalizar debido a que no son tan llamativas nadie quiere ir por ellas y cuando te las encuentras prefieres irte a pico que tomar una de estas armas y nos encontramos con dos apodos bastante cagados que son armas de juguete y mouse que herramientas misteriosas y se les soy sincero al segundo no entendí nada pero el primero tiene bastante justificación para este servidor por mi parte ha sido todo sólo cabe agradecer por todo el apoyo que dieron ante esta dinámica que ya lo mencionará al vídeo al final del vídeo pero aún así me gusta agradecer por apartado porque ustedes son una comunidad increíble que siempre nos está apoyando tanto en dinámicas proyectos y en lo que se viene para el gorila que este año es algo bastante impresionante a los proyectos que tenemos en mente y pues hermanos si ustedes tienen diferentes apodos para estas armas coloquen en la parte de los comentarios y para despedirnos los dejo con Luigi solamente recordando que nos sigan en redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo así que nada espero que les haya encantado este vídeo en su mayor parte fue hecho por ustedes por nuestros suscriptores y seguidores en twitter e instagram y pues eso no olviden de usar el código gorila sovietico en la tienda porque al chile nos apoya muchísimo y también seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla y pues ya ahí si hay alguna dinámica parecida a esta pues serán los primeros de enterarse y los primeros en participar como no y pues nada ahora sí no olviden de suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta la próxima adiós y